gente bienvenidos a un nuevo vídeo pues confirmamos que la nueva tienda de gangas compas y es 100% porque me estaba esperando hasta este día para decirle que si va a ser la nueva tienda de ganga la que viene porque mucho decía eso no es pues yo confirmo sería la primera vez que me equivoque y aquí le vamos a dar la información necesaria para que vea que es posible y que es 100% seguro de que sea la nueva tienda de gangas compa así es yo el 3 de junio de 2023 lancé un vídeo de la tienda de gangas el evento misterioso hace un año en este día el año pasado fue la tienda de gangas entonces aquí está otro 3 de junio 2023 así el evento misterioso así la tienda de gangas mismo vídeo lanzado youtube ahora ojo ojo con el dato porque confirmo yo sería la primera vez que me voy a equivocar la y la y la y la y bueno vamos a ver esta imagen y meternos y nuestra la tienda de gangas que se celebra ahora 18 años aparecerá un evento misterioso presta atención al talón de eventos para más noticias de eventos para más noticias esa vez duró tres días la tienda de ganga al parecer va a durar dos días un evento misterioso es igual es igual es por eso confirmamos compa yo estoy 100% seguro que va a salir porque el año pasado salió aquí está aquí te dando las pruebas de los 17 años las fechas coinciden igual pero además va a llegar un nuevo conmigo código también así que pendientes muy muy pendientes al nuevo código ahí le dejo ese dato compa no el año pasado apareció y decía algo parecido aquí cambio un poco gente que aquí está la tienda de gangas que del mismo vídeo aquí está la tienda de gangas que llegó en ese año compa no chupa sangre venuda reina cráneo maldito puede ser posible que salga lo mismo puede ser ahí no te puedo asegurar yo si va a salir la misma solamente que si va a salir la tienda de gangas tiene que salir tiene que ser las fechas dan las coincidencias también da la lógica también da sería la primera vez que me equivoque no pasa nada sobre eventos pero sobre este tipo de eventos no pero yo confirmo muchas veces por las fechas de donde agarrar esa información porque el año pasado hubo por eso les dije aquí les confirmo aquí les confirmo no aporte está arriesgando si me está arriesgando no pasa nada si nos equivocamos sería una de las primeras veces que me equivoco al momento de confirmar un evento la cosa va a salir en cargos helados 150 a 100 like pues damos la noticia desafío gremial al parecer también cambiaron los regalos en esta parte mire más monedas gremiales o es igual bro yo creo que si le subieron a las gremiales pues ya casi llega a las tres cinco gracias a este evento y pues lo único que mire compa así que hay que poner las pilas el dato de gremiales el dato de gremio también así que se vienen todos estos eventos entonces confirmamos confirmamos 3 de junio aquí está aumenta si confirmo también comenta yo sí también compa yo también creo que es o es ya que pues pues ahí está el dato yo tengo 111k no sé si me gaste la mitad y puedes darle duro compa no recuerde que está reclutando un m y m se les invita a unirse compa y pues déjete venir déjete venir sido también se le invita al gremio m más m unirse bro no ahí está 91 casi igual estamos pues aquí creo que se van a unir unos cuantos unos 4 nada más y en m y m pues sí ahí sí bastante jugadores bro y puede darle duro bro entonces confirmamos confirmamos creo que si salga y siento que va a salir así que ahí está el riesgo pa no riega no gana compa estaba esperando hasta este día para confirmarles porque siempre me hacían la pregunta me mandaban un mensaje bro me mandan un mensaje a whatsapp pero en la tienda de gangas aguántame tengo una información ahí chida que te va a gustar le decía yo digo que si le decía entonces pero tenía que esperarme este otro día para confirmarles bro y hay que ahorrar de todo compa la gemitas muchos a raro muchos no aquí tengo bastante aceleradores para gastar también entonces es posible que también se venga un evento raro en noticia ya que el año pasado se vino el 6 entre el 3 al 6 de junio un evento de joyas en el año pasado se vino el 6 de junio en noticias así que recuerda que hace copy page y otro evento misterioso podría salir el 120 pero no tiene que ser la tienda de gangas y ver no ma y es lo que pasó estaré subiendo el video ese día y pues si me equivoqué ni modo lo siento pero yo sigo creyendo y sigo confirmando de que va a ser la tienda de gangas y ahorran se las las gemas machine bro así nomás y pues otra cosa si no viene este mes otro mes se vino el 4 de julio 2023 otra tienda de gangas eso no te la puedo confirmar pero la de ahora creo que sí ya saben y deje nos trae dos tiendas según para el mes pasado para el mes que viene también bueno gente espero que les guste el vídeo ya sabes que te lo suscribes en otro vídeo y adiós gente ánimo